Y finalmente ha llegado el momento que 30 extranjeros han estado esperando y esto es juramentarse como ciudadanos de los Estados Unidos. Ellos provienen de 30 países diferentes alrededor del mundo, pero hoy cumplen el sueño de naturalizarse. Además, el expresidente George Bush estará felicitándolos en este hito que están a punto de alcanzar. Y es así como inicia este proceso para los 30 nuevos ciudadanos. Que absoluta y enteramente renuncio y abjuro toda lealtad y fidelidad a cualquier principado, potencia, estado o soberanía a extranjeros. De quien o del cual haya sido súbdito o ciudadano. Que apoyaré y defenderé la constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todo enemigo, foráneo o interno. Que asumiré verdadera fe y lealtad a la misma. Que voy a portar armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley. Que realizaré servicio como no combatiente en las fuerzas armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley. Que haré trabajo de importancia nacional bajo dirección civil cuando sea requerido por la ley. Que asumo esta obligación libremente sin ninguna reserva mental ni intención de evasión. Que Dios me ayude. Bueno pues ahí está la escena, este histórico momento. Imagínese usted lo que pasó por la mente de estas 30 personas que han juramentado lealtad. Las historias, el pasado, su familia, los sentimientos encontrados. Hoy finalmente han jurado lealtad. Hoy finalmente son ciudadanos de los Estados Unidos de América. Y atestiguando este hecho, Nicole, el expresidente George Walker Bush. Y como bien mencionaste, Nacho, el aporte que ellos han dado a este país. Estamos viendo al expresidente George W. Bush. As our nation's president, he worked to expand freedom, opportunity, and security at home and abroad. After his presidency, he and former first lady Laura Bush founded the George W. Bush Presidential Center in Dallas, Texas, which is home to the George W. Bush Presidential Library and Museum and the George W. Bush Institute. Throughout his life, President Bush has demonstrated his deep commitment to making his community, his state, and his country better and stronger. It's an honor to have the president and Mrs. Bush here today. Mr. President. Yeah, thank you very much. As you could tell, I couldn't wait to get up here. Laura y yo nos sentimos honrados de estar aquí. Gracias, Tracy, Timothy. Bienvenidos, compatriotas. Ahora ustedes y yo compartimos los mismos derechos y títulos. En uno de mis discursos inaugurales, que mucha gente ya ha olvidado, dije que era importante para nosotros ser ciudadanos, no espectadores. Es una responsabilidad de la ciudadanía. Lo maravilloso de esta ceremonia es que muchos de ustedes ya eran ciudadanos antes de oficializarlo, luchando en primera línea contra una pandemia. Eso habla de su alma y de su espíritu y me recuerda cuán afortunados somos de tenerlos como ciudadanos. Y Pluribus Uno, debía ser el título de mi libro, pero es el lema, de todos uno. Significa que todos venimos de antecedentes diferentes y es importante honrar las tradiciones de donde ustedes vienen. Pero también es importante reconocer que la belleza de Estados Unidos es que de tantos orígenes se forja una sola nación. Así que hoy ustedes son ciudadanos estadounidenses y estamos orgullosos. Dios los bendiga. Emotivas palabras que acabamos de escuchar del expresidente George W. Bush, quien le ha dado la bienvenida a estos nuevos flamantes ciudadanos de los Estados Unidos. A propósito de este tema, el expresidente está ahorita promoviendo una reforma migratoria integral a lo largo y ancho y está aprovechando también hacer esto a través de la presentación de un libro que le ha dedicado precisamente a los inmigrantes que han contribuido al tejido social de este país. 43 retratos que él mismo pintó, 43 historias de inmigrantes exitosos en este país. La entrevista exclusiva con el expresidente George Bush la podrá ver aquí nada más en Hoy Día, mañana miércoles. Así que los esperamos sin falta. Ojalá y nos pueda acompañar. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Aranza. Vamos a estar muy pendientes de esta entrevista que nos has anunciado. Mañana, 7 de la mañana, Aranza Loizaga platica con George Walker Bush, el presidente número 43, que ya veíamos en esta ceremonia, que ya veíamos como testigo de honor frente a estas 30 historias, frente a estas 30 familias, hay que decirlo, con orígenes distintos, Nicole. Tenemos información que vienen de Australia, pero también de Canadá, de Costa Rica, de Dinamarca, de República Dominicana, de Ghana y de Guinea. Hay que decirlo, el presidente George Walker Bush, el presidente decíamos número 43, ya había sido testigo de otra ceremonia de naturalización. Él, en los últimos años, después de dejar la presidencia, se volvió un curioso de las artes, se dedicó a afinar ese arte en la pintura y le agregó un elemento esencial, un elemento que tiene que ver con la identidad de los Estados Unidos de América, que es la migración. Se dedicó a pintar rostros de migrantes. Desde el 2019, que estuvo en Dallas, Texas, presenciando también una ceremonia así, Nicole, se volvió a lo mejor más activo políticamente para poner énfasis en el respeto a estas comunidades. Y ahí escuchamos los aplausos, porque ya oficialmente son ciudadanos de los Estados Unidos. No es la primera vez que se realiza un evento como este en televisión, en vivo, como se ha realizado aquí en hoy día y para el Today Show. De hecho, hicieron una en el 2012. Así que qué emocionante poder vivir este momento desde la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, en vivo, en los ojos, frente a todo el país. A pesar de los cierres por la pandemia, UCIS aún logró naturalizar a más de 625 mil personas el año pasado durante la pandemia. Sabemos que durante los últimos años se han agregado 7.3 millones de personas a nuestra nación, ¿no, Nacho? Así es. Usted vio hace unos minutos el juramento que leyó quien estaba tomándole precisamente este juramento a las 30 personas. Prometieron respetar la ley, respetar la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra los enemigos extranjeros o internos. Parte del juramento. Ahí están los instantes. Estamos reviviendo esto. Y, por supuesto, pues estruja el corazón y llena el orgullo.